¿Qué es la dilatación de los sólidos? Una de las maneras de demostrar la dilatación de los sólidos es este aparato diseñado por William Hakos Gravesandi en el cual una esfera metálica suspendida de una cadena circula sin dificultad por un hueco circular pero después de calentada la bola con la llama de un mechero ya no pasa por dicho anillo lo cual demuestra que se ha efectuado una dilatación de los sólidos y la dilatación por el calor ahí está ahí está, vemos que no pasa y si esperamos un poquito cuando se enfríe adquirirá el volumen normal a la temperatura ambiente y pasará la bola por el agujero tranquilos, ¿qué pasa? muy bien, perfectamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video